La lengua, asfaltada, no más, no más, melaza, negra, caliente, grita, leorada el cerebro, la excavadora, ¿dónde plumas, dónde picos le habían preguntado? ¿Dónde anillos tatuados, excavando el pelo largo, azulado, tieso y duro? ¿Y en qué lengua, asfaltada, ligosa, tararea, sus últimos gorjeos, manto de plumas verdes choroy, nadando en la laguna? Ahí las fauces de los perros lo habían empujado al límite, a las orillas, a los bordes. ¿Y qué hacer? Tobillos, muslos, vientre apretado, cuello, nadar, nadar, nadar. Si se hubiese previsto, piensa, y empezar nuevamente sin la membrana adherida cada mañana, anudando, áspera. El maíz, el grano picoteado queda en el buche cuando el cuchillo arremete, abriendo, separando de una capa rosada la otra transparente, mapas venosos, ciudades enteras, islas, los granos de maíz picado, cuarteado, primero al sol por manos hacendosas. Sube el nivel del agua en esta cámara de cristales, chapoteo, pies, tobillos. Ya no hay lágrimas agrias. Agua de alcantarilla rodea la cintura, el cinturón urbano. Rondas con el agua a la rodilla, pez violeta, azul, alado, pez rana, peje sapo, atisbando, asomado a la ventana de los ojos. No desesperar. Siempre así. Dicen peje sapos, pejerranas. El nivel alcanza doradas caracolas erectas. Es el frío. También abre los poros, las poras, las desporas, tiñe las labias, fuccias, rojas, vermellonas, terciopela, rancia, abierta, dorada. Enroscándose, guiándose, calabaza, lombriz, guía rastrera, agua busco. Descenso hacia subsuelos, baño nocturno, en aguas negras, asidos a la piel de una ira verde traga la hiel goteada por esta lacta de hiel en la caverna. Verde, musgo amargo, hielo narrativo, amarillo, reaparece, segundos de lucidez, en esa lengua bífida para hundirse otra vez guía rastrera, envoltorio rugoso, en boca pudorosa. Tiembla el emisario, manos, dedos, y en qué lengua al producir rasguños en la hoja. alfa, alfa, le digo, alfa, le digo, alfa, le digo, alfa, le digo, alfa, alfalfa olorosa brota, enjugo el rostro, enjugo el paño, surga carne, la huesa, la angosta carne, la prieta, la amarga huesa, alfa, 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 alfa amorosa, mi tierno dulce, mi tierno dulce, falfa, mi suave, la escama cae, trepa la larva, el rostro, el paño, la amarga huesa, me dice, la costra negra, la carne prieta, la amarga taja, la surca cuenca, la tibia, dice, me dice, me dice, fabla, le digo, fabla, mi tierno dulce, mi amarga suave, fabla, abre la cuenca, escarba, brota, la cuenca huesa, la blanca suelta, la suave, dobla, habla, le digo, se dobla, habla. gracias, Gregorio,